Al evocar a tu recuerdo de mi vida Cuando mi pecho como un loco te adoraba Y aquel cariño tan crecido que sentía Cuando el recuerdo solamente me quedaba Aquellos tiempos tan hermosos que vivimos Y aquel recuerdo se quedó en mi corazón Y la experiencia tan hermosa que vivimos Y que al dejarme fue un tormento de dolor Ahora recuerdo yo tu noble simpatía Y tus ojitos como todo un resplandor Estás tan bella como aquella luz del día En aquel tiempo cuando yo te di mi amor Olvidaré yo aquellas tardes tan hermosas Ya que ya sabes que cantaban con primos Ay que felices me pasaba yo las horas Nomás pensando en vernos juntos tú y yo Música Desde mi infancia mi vida no he comprendido Música En una noche me soñé ser tan feliz Que te encontrabas a mi lado vida mía Música Ahora comprendo que no fuiste para mi Música Solo deseo que Diosito te bendiga Música 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 Cada que al juzgado llaman Una esperanza se asoma En mi corazón desecho Música Tal vez podrán fusilarme Tal vez podrán perdonarme Hay fe y angustia en mi pecho Música A la puerta del jurado Me fijo y miro a mi amada Con un pañuelo en la mano Que por mi suerte lloraba Música Me levanté del banquillo Y con voz desesperada No llores amada mía Me darán libre mañana Música Música Ya terminaron mi juicio En medio de cuatro guardias En medio de cuatro guardias A mi celda me llevaron Música Se estremecieron los muros Al conocer mi sentencia Los andadores remacharon Música Tres lo que marcas Tres lo que marcas las horas Tres lo que marcas los días No hagas tan largos los años Quiero ser libre algún día Música Afuera llora mi madre Afuera espera mi amada No quiero que vivan tristes Ni menos abandonadas Ni menos abandonadas Música 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 Se acabó nuestro tiempo De querernos Música Música Se acabaron Las caricias Música Música Hoy me dices A detenerte Música Los amores A la puerta No conviene Música Se la pasan Remelando Todo el tiempo Música Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te marches Si no tienes Sentimiento Música Música Pero no Regreses Nunca Música Música Sostengamos Este acuerdo Música Música Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Solo pone En un libro De recuerdo Música 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 Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música 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 Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Música Pero no Regreses Nunca Música 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 Si algún día Extrañaras Mi cariño Música Música Solo ponme En un libro De recuerdos Música 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 Todo el mundo está alarmado Por ver lo que ha sucedido Aquel día 11 de septiembre En los Estados Unidos La ciudad de Nueva York Es triste lo que ha ocurrido Música Dos aviones de transportes En las torres se estrellaron Les cambiaron de destino Los terroristas malvados Donde murió mucha gente De mi país mexicano Música Muchos países del mundo Perdieron seres queridos Luego declaran Luego declaran la guerra Eso fue dicho y cumplido Mataron mucho inocente Entre mujeres y niños Música Música Ahora Osama Bin Laden Es el hombre más buscado No sé si él sea el culpable O con bus lo hayan planeado Tal vez estaban de acuerdo Y eso nadie lo ha pensado Música 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 El reequivo talibán Y los Estados Unidos Anacristán y Cabor También fueron destruidos Muchos dejaron sus tierras Y así huyeron del peligro Y así huyeron del peligro Música Música Yo no condenaré a nadie No soy nadie Para acusarlo Solo que pague el culpable Por los daños que causaron Disculpen lo mal escrito O si en algo hayan fallado Música Ya con esta me despido Yo les digo hasta mañana Música 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 No, no, no Traigo una troca dos mil y varios fajos de lana Traigo también cocaína y a un lado traigo una dama También vendo goma y mota que le nombran hierba mala Cuando ando allá en Chilpancingo de mi estado de guerrero Traigo mi linda trocona y también gasto dinero También a una linda rubia y los amigos sinceros Entonces ya ni me acuerdo cuando ando allá por la sierra Cultivando hierba mala y jateando en una cueva Pero con cueros de rana me compro lindas morenas Luego que vienen los guachos A quemar la hierba mala Cuando ellos van yo ya vengo Yo ya la tengo cortada Ellos buscando en la sierra Y la tengo encostalada Me gusta lo más bonito Armas de grueso calibre Un lindo cuerno de chivo Y una brownie de 15 Y un rifle que hace dos tiempos Dos veintitrés R15 También trafico la hierba De guerrero hasta Tijuana Judicial y federales Nunca siquiera me paran La hierba ya va en el trailer Paquetes de marihuana Me acuerdo cuando era pobre Y que soy otro ahora Traigo mujeres divino Dinero y lindas troconas Todavía vivo en la sierra Y sigo sembrando drogas Libra, mi vida Si quieres enterchar Todavía vivo en la risa Aunque me semble ודה artificial Todo все Pero querés countenar En la sierra Por que cada cor休 Y en el lugar Voy a cantar unos versos al compás de mi guitarra Con cariño y con respeto dedicados a una dama Es muy linda y primorosa pues es la dueña de mi alma Cuando tuve aquella dicha de ver aquella hermosura Luego quise declararme con una grande ternura Pero al verla de cerquita me enloquece su figura Diosito es muy bondadoso y tal vez no más conmigo Por haber puesto en mis ojos el conocerme contigo Eres la flor más bonita que nunca había conocido Para mi esto es como un sueño tal vez puras ilusiones Quisiera estar a tu lado y unir nuestros corazones Que feliz sería en la vida si me dieras tus amores Me sentiría yo en el cielo Si me dieras tu belleza y abrazarte con cariño Y estar juntos en la tierra Entonces aquí en mi pecho se acabaría la tristeza Adiós amor de mi vida estrella de la mañana Pronto tendrás que mirarme cantándote en tu ventana No me despido preciosa Ay nos veremos mañana Música 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 Voy a cantar un corrido Don Rodolfo De mi estado de mi estado de guerrero Me refiero a la batalla Que tuvieron los chiveros Música El jefe de los surios Era valiente y legal Voy a mencionar su nombre Voy a mencionar su nombre Don Rodolfo Villarreal Música Cuando lo iban a matar Él creía que era chanza Bajaron mis compañeros Yo les tengo desconfianza Música Le responde el cuate Torres Más desconfianza Más desconfianza es la mía Ahora cruce por delante Ya se le llegó su día Música Le contesta Martín Sánchez Amigo de corazón Ahora cruce por delante Ya no tiene salvación Música Los trozaron de los lomos Y un palazo por detrás Fue cayendo poco a poco Sin darles a demostrar Música Se fue yendo pa' delante Se echó el sombrero a la cara Y que está bueno muchachos Un bien con un mal se paga Música Música Antes de cumplir el año Estos pobres fallecieron En el puerto de la Virgen Emboscada les pusieron Música Tiraron a asegurar Tiraron a asegurar A los que iban por delante Uno era el cuate Torres Y el otro era Martín Sánchez Música Música Les gritaba el cuate Torres Trozado de las dos piernas Entre leno se hagan bola Disparando su pistola Música Música El jefe de los surios Le gritaba a sus soldados Le gritaba a sus soldados No se metan luego, luego Que se acaben los disparos Música Les quitaron las pistolas Y les dejaron el parque Por el valor que tenía El señor Francisco Márquez Música Y ahí se fueron pa' los ranchos Y agarraron las mujeres Para ver si así caía El señor Ignacio Pérez Música Ya con esta me despido Hasta luego caballeros Ya les canta este corrido Que compuse a luz de veros Música 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 Desde Sinaloa y de Sonora Salen los barcos de lana De Chicago y Arizona De Custón también Santana A mi rancho allá en la sierra Música Donde les vendió Donde les vendió Las vacas Música Música Ganados sin garrapatas Les mandó pa'l extranjero Música Música A que ordeñó las chichiguas Nomás les mandó Nomás les mandó los quesos Pero en forma de tabique Música Música Y a negociar compañeros Música Música Y pa' empezar compadre También me gustan las hembras También me gusta coquearme Pero eso si pura reina Y soy como el gallo giro Música 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 Mis alajas con diamantes Música Y una suburbán del año Música Traigo una super comander Y un rifle chafloneado Y todo el que me traiciona Música Solo su historia ha quedado Música Yo vivo de mi terreno Y también de mi ganado Música Soy amigo muy sincero Respetado Por los ardos Y hoy en día Mis amistades Música Ya me dicen Don Julano Música En Acapulco guerrero Tengo una gran residencia Dicen que soy hombre malo Pero eso es por descendencia Hoy le doy gracias al cielo Música Música Por darme grandes cosechas Música 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 Hay un pueblito lejano Música 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 Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Música 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 Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música Música Voy a mencionar los nombres Música Música De esos amigos sinceros Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Música Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerrero Música 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 Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música Música Mario Martín es muy noble Un hombre de honestidad Música Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música 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 Gente que busca la paz Música 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 A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Estos versos que compuse de aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero nunca te podré olvidar